Estamos, Fernando, en la mitad de la temporada y si las cosas no mejoran, me imagino que este equipo la próxima temporada estará en la división de abajo. Marito, que no se te olvide el bolso después del partido. ¿Por qué me decís eso? Porque ahí tenés las repetidas que me tenés que pasar para que pueda terminar de llenar el álbum. Dale. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Esperanza, sin duda. Esa va a ser tarjeta roja. No me sorprende, último hombre. ¡Gol! ¡Gol! Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. Tervius de a cero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Esto, muchachos. Andan regalones hoy. Cone. Va a jugar por el costado. Gran centro. Ha tomado esa pelota. Pelota que sí se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. No hay manera que le quiten la pelota. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Está intentando por el costado. Y hasta ahí llegó todos los contrarios. Se quedan con la pelota. Con la pelota lava. Ambicioso el trato. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Quiere pegarle. ¡Gol! Ha llegado el empate. Y recién estamos comenzando. Yo creo que vamos a ver muchos más goles. ¿Y qué esperaban? Si no hay arquero, Marito. Sí, estaba, pero donde? Ese es el problema. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Cone. Le sacan el balón y se escapa. Esa pelota que se va. Lateral. La pelota que regresa el arquero. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Buen disparo! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. ¡Buen disparo! Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Todo empatado en este partido. Gracias a este gol que repasamos de nuevo. Tiro de esquina al centro del área. Elía. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Y le da nomás lo querido Cucharier, después de ver el arquero mal parado. ¡Qué desastre! Con la pelota en lava. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Y ahí le pega la pelota! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Todos pelotas en la barrida! ¡Cone! ¡Esto muchachos! ¡Andan regalores hoy! Está atacando con apoyo Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño Todo el costado es suyo Se viene un saque de arco Tiene la pelota talita en los pies Aplausos señores, brillante asistencia Lo dejan solo ¡Qué manera de rebotarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penales Fuera de juego Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Quizá por acá encuentran la oportunidad Lateral como resultado de ese cabezazo Ese es buen cintro, ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Fácil recuperación del balón Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Ahí están buscando el contra-ataque Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Ha llegado bien a escargar para quedarse con el balón Que le saca la alfombra roja ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Y esto será un tiro de esquina ¡Y le pega con un tubo! Aleja la pelota de su portería El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Entra el jugador y quizá tenga una Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas Cone ¡Y se anima a darle! La defensa lo ha tapado ¡El seno! ¡Ahí se viene! ¡Ya ha comenzado el segundo tiempo! Esperemos Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Se acerca y crea en peligro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Con este ataque que está en peligro. ¡Penal! ¡No hay duda alguna! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¡La perdió! Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Ha rechazado. ¡Y ahí va! Metiendo las manos en este resultado el arquero. Hoy no creo que haya nadie que le haga goles a este arquero. Esta pelota va a ir al costado. ¡Cuenta con apoyo! ¡Se viene acercando! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! Despija la pelota y se jugará desde el córner. Vamos, Mario, y sale un vistazo de nuevo a esta enorme atajada. Bueno, si ese es tu gusto, vamos a verla porque realmente nos va a complacer ver otra vez esa gran atajada de este pedazo de arquero. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí lo busca el primer palo. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. Es buena esa pelota. Se aleja el peligro del área y han rechazado el balón. Buena la entrada de la pelota que de ahí. ¡Gone! Eso falta, no hay duda. El juego que se abre para encontrar espacio. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Se saca la pelota de encima! Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Se viene el bombazo! ¡Impresionante la atapada del arquero! ¡Qué buena atajada! Y al contrario, no se va por delante en el marcador. Tiro de esquina para romper el empate. ¡Se viene! Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Pudo hacer mucho más. Marito es impresionante, ¿no? La verdad es que esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y... ¡Le quiere pegar! ¡Acaba de desperdiciar una gran ocasión! Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. ¡Espectacular Marito! ¡Que lo vacionen! La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. ¡Espectacular! ¡Y le pega con un tubo! ¡Esa pelota pegó en el travesado y se metió! En esta ocasión, el travesaño no fue aliado del arquero, Mario. Ni mucho menos. El zapatazo fue tan fuerte, tan fuerte, que todavía se sigue moviendo el travesaño. El partido por ahora, 2 a 1. Transporta la pelota, zona de ataque. Posibilidad a la contraojo. Le quedan 20 minutos al partido. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Ahí llega el apoyo del atacante. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Lo tiene, le puede pegar. Ahí va la pelota y pinta bien. Ha estado maravilloso la respuesta de la... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Interceptando el pase. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Le saca la pelota que sigue libre. Está ahí, le va a pegar. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Esa pelota ha salido. Hay lateral. Y tendrán un nuevo lateral. Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. Gana muy bien para afuera. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Mala la entrega para regalarle el balón al contrario. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando. Y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Y el traslado que queda es un rival. Se le ha escapado la chimbomba. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Ahí lo deja atrás. Y patía. Vaya pelotazo que ha sacado el arquero. Hay chances aún que busquen el empate. Es para que juegue con Smoky. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Es falta y será tiro libre. Que bien llegó a atacar la de cabeza. Se va cerca del palo. Que bien que le pegue a este jugador de cabeza. Pero se le fue desviada. Se jugarán tres minutos más en este partido. Baja la pelota de cabeza. Se acerca y crea peligro. Rechaza de puños el arquero. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo gol? Fue un golazo. Otro gol más. Y parece que el partido está definido. Es un gol, Marito, que suma la estadística. Nada más lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, en este partido ya tenía dueño. Pero así todo hasta el final. Dieron el dos de pecho para seguir. Ese día.